En el vídeo de hoy te voy a contar cómo escoger a tu equipo y colaboradores para que trabajen codo con codo contigo en tus proyectos o dentro de tu negocio en los ámbitos que tú requieras. Y déjame decirte que no hace falta que incluyas a 300 personas a la vez en tu equipo y que lo integres todo de una sola vez, sino que lo puedes hacer de manera progresiva, en función de tus necesidades, de tu situación y todo. Así que antes de contarte cómo lo hago yo, qué criterios sigo, sí que me gustaría recordarte que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito todavía. Si estás en el canal de YouTube lo puedes hacer desde el botón que vas a ver debajo del vídeo o si no desde la imagen que vas a ver sobreimpresa en la esquinita de la pantalla. Y también te recuerdo que puedes activar las notificaciones dándole a la campanita para que te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. También te invito a que vayas a mi página a monicamoyano.com y te descargues los recursos gratuitos que tengo para ti, para tu negocio, porque estoy segura que te van a venir muy bien. Y ahora sí que seguimos con el vídeo. Y bueno, lo que te quiero explicar son cuáles son esos criterios que yo sigo a la hora de seleccionar a las personas que quiero que trabajen conmigo. Y bueno, como siempre, como siempre, en todo lo que hago, siempre me rijo mucho por un tema de valores, porque el tema de los valores es súper importante en todos los ámbitos de la vida. Con quién te relacionas, compartir esos valores. Ya te estuve hablando en algún vídeo seguramente de cómo los valores son importantes para conectar con tus clientes, pero también son tan importantes para conectar con esos colaboradores o con esos proveedores que te van a echar una mano, que te van a ayudar a crecer o con las personas que integres dentro de tu equipo para que te ayuden dentro de tu negocio. Lo primero es, precisamente, eso, compartir un sistema de valores que sea similar, que valoremos todos lo mismo, que nuestras cosas importantes sean las mismas. Y esto es básico y fundamental porque además dentro de estos valores está incluida esa actitud de esa persona que se va a integrar. Las personas, para trabajar al menos conmigo, colaborar conmigo, a mí me gusta que tengan una actitud positiva, que tengan una actitud proactiva, que estén activas, que estén optimistas, que tengan ganas de progresar, que no sean personas estancadas, que no sean personas pesimistas, que no sean personas quejosas, que no les asuste el trabajo, que les gusten los retos, que sientan ilusión por los proyectos ajenos y que entiendan los proyectos, o sea, que también conecten con tu negocio, con lo que estás haciendo, con tu filosofía de negocio, con tu filosofía de vida, etc. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la actitud no se puede aprender, la actitud la tiene uno o no la tiene, o la tiene negativa, ¿no? En cualquier caso. En cambio, el tema de las cuestiones técnicas y todo esto se puede aprender. Yo no estoy diciendo que no sea importante tener que seleccionar según para qué puesto, una persona que conozca sobre lo que va a hacer. Obviamente es importante que tenga unos mínimos conocimientos, pero sí que es cierto que los conocimientos o la parte técnica sí que se puede aprender e incluso tú puedes formar a esa persona según para qué sea y decirle exactamente qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O cómo lo tiene que hacer para que lo haga también de la manera que tú quieres que lo haga. A no ser que le des vía libre, ¿no? En el sentido de que tú no tengas ni idea y esa persona sí que sea experta en otra cosa, entonces no, ¿no? Pero si es algo que tú sabes que tú a lo mejor estabas haciendo antes y quieres que lo haga otra persona, tú la puedes formar y hasta decirle cómo quieres que lo haga y punto. Al final, y conectado con el tema de los valores, si buscas un negocio profesional entregar el máximo de valor de la manera más profesional posible a tus clientes, debes de rodearte de personas que estén en el mismo nivel que tú o que tengan las mismas aspiraciones que tú de dar un servicio de alto nivel, igualmente de alta calidad, ¿no? O sea, que tu estándar de calidad está aquí, la persona que tiene que trabajar contigo tiene que tener el mismo estándar de calidad. No puede ser que tú tengas un estándar de calidad aquí, que tú quieras hacer las cosas súper profesionales y que la persona que tenga que trabajar contigo esté aquí, porque entonces está dejando por debajo el trabajo o el nivel del trabajo que haces dentro de tu negocio. Así que es importante tener en cuenta eso a la hora de seleccionar las personas, porque además, y lo más importante, lo que estás poniendo en juego son a tus clientes. Cuando tú le estás ofreciendo el nivel de calidad que se ajusta a las expectativas o a lo que ellos ya están acostumbrados, esos clientes pueden sentir rechazo y al final terminar abandonando. Y ya sabes que es mucho más complicado conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente. Hay un cliente que si tienes satisfecho te va a seguir contratando seguramente, porque ya te conoce y ya confía en ti. Y conseguir un cliente nuevo es más complicado, con lo cual tienes que mantener siempre el nivel de calidad y el estándar de lo que tú quieres entregar y tienes que acompañarte de unos colaboradores o de un equipo que estén al mismo nivel de lo que tú quieres entregar. Así que esto es lo que yo tengo en cuenta a la hora de trabajar con colaboradores o de delegar ciertas tareas. Y bueno, lo que yo tengo en cuenta seguramente que te podrá servir o no. Si no, puedes dejar tu comentario también. Y te recuerdo que si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil e interesante, puedes compartir el vídeo, puedes compartir el post, puedes darle a la manita con el dedito hacia arriba, suscribirte al canal y activar las notificaciones e irte a Mónica Moyano y descargarte los recursos gratuitos que tengo para ti. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo vídeo.